Continuamos con la explicación Primeramente pusimos tu producto, la muestra física como se logra ver aquí Es decir, frío, sin elevar la temperatura Lo metimos a la máquina y realmente el desempeño del equipo no fue bueno Es decir, no corría adecuadamente el producto para dosificarlo en tus envases Es muy pastoso Entonces, seguimos la indicación que tú nos dijiste Que es elevar la temperatura del producto Lo pusimos en baño María, como se dice en español Aquí también aguanten Entonces, ya que pusimos aquí el producto con temperatura Vamos a... Puedes abrir el aire, por favor La valvulita azul, las para acá Para hacia mí Entonces, vamos a ver qué acontece Vamos a ver qué acontece El equipo está dosificando la mayor capacidad del producto que puede llenar Es decir, un kilo o un litro El producto genera tanta resistencia a la hora de llenarlo Que realmente lo único que logra dosificar es esto Entonces, aunque lo elevamos de temperatura Realmente se atasca el equipo Aunque tiene 8 kilogramos de presión Que es una presión realmente altísima Realmente la máquina no tiene todas las características Que tú requirieras para que se pudiera dosificar tu producto Es decir, está ahorita dosificando un kilo Y realmente nada más está saliendo este poquito Entonces, en definitiva Giovanni Con este video Yo te puedo confirmar que realmente el equipo no te va a funcionar También vi este... El equipo que me mostraste en el video Que te podía fabricar el proveedor que está en la India Y también te puedo confirmar que no te va a servir No es la alternativa de llenado que tú requieres Y me da mucha pena descartar nuestra máquina Pero no te va a servir ni esta Ni el equipo con atolba enchaquetado Es decir, estas máquinas sí funcionan Pero es para llenar productos que tienen un coeficiente de fricción Es decir, que no son tan pesados Y que no son tan pastosos Entonces, en resumen Te comento lo que hicimos El equipo, el producto lo pusimos en baño María Es decir, lo pusimos a calentar con agua caliente dentro de otra olla Lo llevamos a la temperatura que te mostramos en el video anterior Lo pusimos aquí en la máquina Como tal sí se hizo un poco más maleable el producto Pero realmente no se hizo lo suficientemente líquido Para que se oxidificara rápidamente Entonces, la máquina no te va a servir Tampoco te va a servir la máquina Que me mostraste en la fotografía de la India En términos muy prácticos Lo que me mostraste del equipo de la India Y el mío en la cuestión mecánica Es prácticamente lo mismo Que es una tolva que por gravedad cae el producto Entonces, ¿qué es lo que yo te comentaba desde un inicio? Si tú agarras tu producto Y lo pones en una cuchara Y lo dejas caer Cae por gravedad Si se eleva la temperatura Vamos a decir que sí Pero sigue siendo muy pastoso Como para que tenga la propiedad física De que pueda fluir correctamente en el equipo Y lo puedas llenar Entonces, te confirmo realmente Te descarto que esta sea la opción Si me permites sugerirte Déjame ver qué otra alternativa te podría sugerir Para que tú lo puedas buscar Si tú fueras a llenar otro producto Que fuera más líquido Como otro tipo de salsa picante Como la ketchup Como la mayonesa Como la mostaza O como mermelada O como cualquier otro artículo Si te puede servir la máquina Pero con esto comprobamos Que en definitiva no Entonces, agradezco mucho la confianza Que tienes con nosotros Para mandarnos la muestra física De nuestra parte Este, ya documentamos Qué es lo que acontece Con el equipo Con tu producto Y bueno Cualquier otra duda O comentario Con todo gusto Me puedes mandar un mensaje Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video